Tarta de tocino de cielo Hoy voy a hacer tarta de tocino de cielo sobre bizcocho Esta idea la llevo bastante tiempo pensando hasta que me he decidido hoy hacerla Los ingredientes como veis son pocos y muy básicos Huevo, azúcar, harina, agua y limón Vamos a hacerlo en tres fases Primero se haremos el almíbar de calar Después haremos la preparación del tocino de cielo Y a continuación el bizcocho Y lo montaremos todo y después al horno Vamos a ver El horno lo tenemos que tener precalentando a 160 grados Y tenemos que poner agua a hervir porque va al baño María Los ingredientes del almíbar de calar son 150 ml de agua 75 gramos de azúcar y la piel del limón Los ingredientes del tocino de cielo Esto es para hacer el caramelo que va en el fondo 50 gramos de azúcar con unas gotitas de limón Después 3 huevos enteros 10 yemas de huevo 500 gramos de azúcar Y 325 ml de agua Para el bizcocho Yo dudaba entre el genovés o el de almendra El de almendra tiene el problema que al ser una masa más pesada Y el tocino de cielo en crudo es muy líquido Pues se nos puede ir la masa al fondo El genovés Lo inconveniente que tiene es que necesita muy poco tiempo de cocción Entonces vamos a ver cómo lo vamos a ir haciendo Yo me he decidido por el genovés Y para ello necesitamos 4 huevos 150 gramos de azúcar Y 150 gramos de harina Y la ralladura también de medio limón Para darle Porque sabéis que el tocino de cielo le va muy bien el limón Bueno, primero vamos a hacer el almendra de calar Bueno, ya hemos puesto en un cazo El azúcar La cáscara de limón Y el agua Lo vamos a poner a cocer Y lo tenemos que dejar reducir a la mitad Y a continuación Vamos a preparar Lo que es el tocino de cielo Bueno, ya tenemos hecho El almiba de calar Lo hemos pasado A un recipiente para que se nos vaya enfriendo Ahora vamos a hacer el caramelo Los 50 gramos de azúcar Con unas gotitas De limón Lo ponemos al fuego Y cuando lo veamos que esté dorado Lo apartamos Bueno, ya tenemos hecho nuestro caramelo líquido Y lo tenemos Nuestro molde Caramelizado Ahora reservamos esto Y vamos Con el tocino de cielo Bueno Vamos a preparar primero El almiba Que va en el tocino de cielo Hemos puesto ya en un cazo El azúcar El agua Y la cáscara de limón Y lo vamos a poner A calentar Y cuando empiece a hervir Lo bajaremos A fuego medio Y lo tendremos Hasta que sea En hebra fina Ya os enseñaré Como es hebra fina Para continuación Ahora Poner Batir las yemas Bueno Tenemos ya Los tres huevos enteros Y las diez yemas Las claras Dicen que se congelan Yo la verdad Nunca las he congelado Sería cuestión de probar O podemos hacer también merengue Para decorar lo que es la tarta Pero si no Pues se congela Vamos a batir Los huevos Sin levantar espuma Vamos a mezclar Todo muy bien Para después Añadirle Lo que es La El almiba Que estamos Haciendo Ya tenemos El almiba hecho El punto de hebra Es Este Que al caer Veis Cae intermitente Y se queda Una hebrita finita Ese es el punto de hebra fino Yo lo he tenido A fuego medio Alto 15 minutos Esperamos que se entibien un poquito Para que no nos cuaje La La yema Y ahora vamos a ir Añadiéndolo Con hilo Con hilo Fino Bueno Vamos a agregarle El almiba A hilo finito Sin parar de mover Para que no nos cuaje Las yemas Después esto lo tenemos que colar Lo colamos con la idea De que si hay algún Grumito O algún restillo Así de huevo Que no De clara Que no esté bien mezclado Pues que Que se quede En el colador No se nos pase Al tocino de cielo Ahora lo vamos a dejar Reposar Un poquito Para que esa espuma Que ha quedado Desaparenta Bueno Ponemos Una cuchara En el En el molde Para que caiga Sobre la cuchara El huevo Y un colador Veis Toda la espuma E impureza Queda aquí En el colador Bueno Ahora Lo dejamos En reserva Y vamos a preparar El bizcocho Bueno Ya tenemos Los huevos Y vamos a añadirle El azúcar Y lo tenemos Que batir Muy bien Hasta que Triplique O duplique Su volumen Bueno Ya tenemos Los huevos Montados Con Con el azúcar Y vemos Como ha triplicado Su volumen Yo os tengo Que decir Que estoy haciendo El doble De cantidad Porque mi molde Es bastante grande Entonces Si lo hacemos En un molde cuadrado Pues que sea De unos Veinte Centímetros Por cada lado Y son las cantidades Que os he dado Vamos a estabilizar La harina Y lo tenemos Que De forma Envolvente Para que no se Nos baje Los huevos Tenemos que ir De abajo Hacia arriba De abajo Hacia arriba Hasta que veamos Que tenemos Toda la harina Integrada Ya lo tenemos Todo bien Integrado Y ahora Con mucho cuidado Vamos a ir Echando Nuestra masa De bizcocho Ya lo tenemos Todo echado Procuramos Que esté Más o menos Todo por igual Bueno En el horno Tenemos Una bandeja En la cual Vamos a meter El tocino De cielo Y le vamos A echar Agua hirviendo Lo vamos A tener A 160 grados Durante 45 minutos Aproximadamente Si vemos Que el bizcocho Empieza A dorarse Demasiado Pues cogemos Y le ponemos Un papel de aluminio Para que no se nos queme Bueno Ya ha pasado No los 45 minutos Porque al ser De doble tamaño Yo lo he tenido Que tener El doble de tiempo Entonces Cuando ya ha pasado El tiempo De horneado Pinchamos Y vemos Que sale limpio El pincho Pues lo sacamos Y lo dejamos Enfriar Para después Calarlo Con el almiba Y meterlo En el frigorífico Durante toda La noche Bueno Ya está todo Bien frío Y ahora tenemos En una bandeja Agua caliente Y vamos A introducirlo Unos segundos Para que se nos Despegue Un poco El caramelo Tendremos preparado La bandeja Donde vayamos A presentarlo Yo por ejemplo He cogido Esta bandeja Grande Porque aparte De que es grande Después voy a hacer Porciones Y entonces Me interesa Tenerlo aquí Con una Espátula Vamos despegando Lo que es De los filos Y Con decisión Tenemos Que darle La vuelta Y por si solo Veis como cae Nuestro Nuestro tocino de cielo Tenemos que levantar Con cuidado Vamos A centrarlo Un poquito Vamos a levantar Con cuidado Por una vez Esa esquina Y ahora Aquí lo tenemos Vamos a echarle El caramelo Que nos ha quedado Aquí en la bandeja Bueno Ahora Os voy a enseñar El emplatado Y este es El aspecto Que tiene Nuestro tocino de cielo Sobre bizcocho Aquí vemos Una porción De las cuatro Que he sacado Espero Que os haya gustado Erica Que os hayan Seguimos Gracias por ver el video.